Música 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 Kadek le dice malo a Wawui Pero quiere jugar con el todo el dia, boludo, le pide duo Todo el dia a Wawui Hey Wawui jugamos, jugamos Le dice Si o no Wawui Te pide o no que lo carrees Contanos a los pibes A ver, queremos saber Música 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 Uh, le llevó a ese tiro y lo mato Man, me estoy confundiendo Estoy acostumbrado a la Vigal ahí ¡Llama! ¿Dónde había una llama? Bueno, ahora la agarro, no se preocupen Que en este modo da un poco igual Se consigue rápido ¿Qué? ¿Qué tal? Sí, todo piola Hoy terminé piola Ya no me duele más el brazo, por suerte Era ese día nomás ¿Qué? ¿Vale? ¡Ya no me duele más el brazo! ¿Qué se decís vos? Ay, 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 ese pibe. Tengo que irle ya. No confías en mí, amigo. Te creo enfermo. Te estoy jodiendo. ¡No! ¡Cierra el oro, peruano! ¿De qué te ríes, pinche peruano? ¡No! Prefiero jugar dúo con WoWi que con Clastrook, eh. Hay que estar más cansado, amigo. Estoy cansado de ti estoy, amigo. Dice que lo mueva. Lo moví yo porque eres más lento hasta promover a una persona en el disco. Estoy jugando. ¿Varean un poquito al peruano? ¿Varean un poquito? ¿Varean un poquito? Amigo, ¿por qué me...? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? ¿Por qué...? No tiene que ver que sea malo, amigo. Lo primero que todo... Si alguien es malo, debería descuadar por lo menos. Dejadme. Están atras irritados. Attrasfalos. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacía este? WTF ¡Se fue! No me lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me disparaba uno atrás, eh ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo no me deja editar eso ¡Suscríbete! Ya está el de la espada, que asco amigo ¿Ya no me suma más puntos por kills? ¿O sí? ¿Alguien sabe? ¡Suscríbete! ¡Bien! ¿Te vas a la mierda, cabrón? ¿Ahora sí te vas o qué? ¡Suscríbete! ¡Feliz! Ahí, haciendo eso, la acabo de pechear duro, eh ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡En las casas escondido! ¡Bueno estar! ¡No entiendo! ¡Arriba hay dos! Boto Horacio Tengo acá Hubo uno por estos lados también Lo escuché disparar Oh my fucking god Man, está lleno de bots ¿Qué pasó? Nice ¿Qué hace? ¿Por qué al final siempre llegan los bots, boludo? ¿Eso porque campean 24-7 o no? ¿Qué es esto? Oh my god ¡Suscríbete al canal! Gracias.